Bueno Antonio, hace demasiados meses, quizá años, más bien, inauguraba usted aquí en este mismo plató la cuenta en Facebook de las cuatro esquinas. Tenemos apenas unos cientos de amigos, ¿por cuánto vamos ya? Pues ya superamos los 5.074, más de casi 5.100 seguidores de las cuatro esquinas que han escrito en Facebook las cuatro esquinas, en Antequera Todo con Letras, les ha aparecido este loco que tengo por aquí detrás, le pinchan al me gusta y directamente ya van a poder tener acceso a todos los contenidos que vamos publicando constantemente en esta red social en la que repasamos muchas noticias de actualidad, de Antequera, de la comarca y en la que también nuestros espectadores y oyentes de Radio Torcal van a poder facilitar fotografías, mensajes, comentarios que vamos a leer aquí en esta sección. Vamos, si te parece Cristóbal, a echar un vistazo a nuestro Facebook para que nuestros espectadores vean pues algunos de los últimos contenidos que hemos compartido en los últimos días. Tan solo tienen que escribir las cuatro esquinas Antequera Todo con Letra, como les digo, y darle al me gusta, así de fácil. Bueno, pues por supuesto que sí Antonio, yo creo que lo mejor que podemos hacer es pedir a nuestros compañeros de realización que conecten con el Facebook de las cuatro esquinas, que es un Facebook súper intenso, súper cargado de actividad, ahí lo tienen ya, con 5.074 me gustas, en donde hemos informado, por ejemplo, de la presupuestación de 17 millones de euros para la comarca de Antequera en los presupuestos 2015 de la Diputación. Hemos colgado el informativo en vídeo para que lo vean en cualquier momento del día, en cualquier instante que ustedes lo requieran. Les hemos adelantado la cartelera con Éxodus, Dioses y Reyes, que están anunciando por todas partes, pues también estará Antequera, lo pueden ver. Además, en un Facebook en el cual hemos colgado algunas de las actividades del fin de semana, como la que nos adelanta hermanaco.com, hermandad del Rocío, que viaja al Rocío y a Sevilla. Es solamente alguna de las publicaciones que hemos hecho, porque también les hemos dado a conocer que la Capilla Musical del Rosario de Málaga va a acompañar al Santo Sepulcro de la Soledad de Archidona el Viernes Santo de 2015. Tienen también la posibilidad de ver en cualquier momento que lo necesiten o que lo consideren conveniente la entrevista que realizábamos a representantes del colectivo de profesores de nuestra localidad y además la entrevista, por ejemplo, que hacíamos a Ricardo Marín, cirujano del Hospital Comarcal de Antequera. Pueden escuchar en formato podcast el informativo de Radio Torcal. Estamos hablando, Antonio, de que es una amplia gama de servicios que merece la pena que nadie se pierda. Las cuatro esquinas Antequera, todo con letras, es lo que tienen que escribir y darle al me gusta. Y nosotros, con mucho encanto, pues le daremos la bienvenida. Y una bienvenida que, bueno, era éxito en los años 80, precisamente en el año 1982, era el tema que interpretaba Miguel Ríos. Bienvenido, si te parece, Cristóbal, vamos a escucharlo. Y de mientras, le vamos dando la bienvenida a todos esos seguidores que nos han agregado, le han dado al me gusta a nuestro Facebook. Las cuatro esquinas Antequera, todo con letras. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Los saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese médico. Necesitamos muchas manos, pero un solo corazón, para poder intentar el exorcismo. Abre vuestras mentes, llenalos con soco de rock, que les arroquen los fantasmas cotidianos. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a construir, hoy el rock and roll se hace para ti. Ayúdanos a construir, hoy el rock and roll se hace para ti. A los hijos del rock and roll, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos hijos del rock and roll Os saludan los saqueados de la noche Bienvenidos al concierto, viallos por estar aquí Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá Ayúdanos a construir, hoy el rock and roll se hace para ti A los hijos del rock and roll Bienvenidos 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 A los hijos del rock and roll Bienvenidos 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 Cummings Suite